¡Ey chicos! ¿Qué pasa? Bueno, tras mucho tiempo de espera, por fin os traigo mi crítica sobre la película Alpha. Así que vamos con ello. Pero antes de comenzar, quiero recordaros que os suscribáis y activéis la campana de notificaciones para no perderos nunca ninguno de mis vídeos. Y que podéis contactar conmigo a través de mi página de Facebook, Airon Kerrigan. En Instagram como Airon Kerrigan. Y en fanfiction.net bajo el pseudónimo Inur. Dejaré los links en la descripción. Y ahora, sin nada más que comentar, ¡comencemos! ¡Hola a todos de nuevo! ¡Soy Airon Kerrigan! Le haremos la crítica a la película Alpha. Y veremos si es tan bonita como aparenta. Y para ello, hablaremos sobre la historia. El arte, en el que hablaremos sobre los planos, etc. Y por último, hablaremos sobre el loblasque. No tengo nada que decir sobre eso. Y ahora, vamos con la historia. Vale, primero nos ponemos en el contexto. Estamos en el Paleolítico. Antes de que los hombres y los perros, o en este caso los lobos, se hicieran compañeros. Muy bien, una vez establecido el tiempo, nos meteremos con lo que es la historia de esta película. Esta narra las aventuras de un joven cazador, el hijo del jefe, que se llama Kieda. Que por un desgraciado accidente, se cae por un precipicio y se separa de su tribu. Bueno, el chico se salva y es atacado por una manada de lobos salvajes. Pelea, hiriendo a uno. Kieda, que tiene muy buen corazón. Salva a uno de los lobos y le cura. Le da de comer, etc. Posteriormente, aunque él al principio disconfía un poco, al final le cae cogiendo cariño. Y le pone como nombre, Alfa. De ahí el título de la película. Bien, con Alfa como compañero y protector, queda, tendrá que superar muchas pruebas. Para encontrar el camino a casa. No voy a contar el final, para no desvelar. Solo diré que es sorprendente. Uno de los puntos fuertes de esta película, sin ninguna duda, son los paisajes. Como podéis estar observando ahora mismo. No sé cómo lo habrán hecho, con trones, con grúas, pero son fantásticos. Planos generales, donde se ve un paisaje nevado o vegetal o... Simplemente son magníficos. Le doy un 10 en esto. Una de las partes fundamentales de esta película, son los animales. Los planos donde aparece el personaje, el actor y el animal. No quiero ser pesada con esto, pero no sabéis lo mucho que cuesta hacer una película con animales reales. Le visitas un entrenador, un cuidador, alguien que les dé de comer, alojamiento, etc. Es muy costoso. Y luego tienes que conseguir que el animal, perro, lobo, oso, etc. Haga lo que tú quieres para conseguir estas imágenes. A mí me flipa un montón ver películas con protagonistas animales. Justo por esto que acabo de comentar. Y estas imágenes son simplemente fantásticas. Sobre todo esta. Jejeje. Soy amante de los lobos. Cuando los humanos iniciaron su viaje, la Tierra era un lugar despiadado. Solo los más fuertes sobrevivían. Los humanos enviaban a cazadores en busca de alimento para la tribu. Pero se enfrentaban a una visión imposible. Nadie podía hacerlo solo. Necesitaban un líder que los mantuviera con vida. Y así fue durante miles de años. Hasta que llegó alguien cuyo corazón era tan valiente que vio en el enemigo a un aliado. Y al final, a un amigo. Como habéis podido comprobar en este pequeño fragmento, que corresponde a los primeros minutos de la película, ¡Sí que está doblada al castellano! Por desgracia, en Netflix no la he encontrado. Y creo que tampoco está en Amazon Prime. Así que habrá que comprarla en DVD. ¡Ja ja ja! Yo soy Pativalia, de comprarlo todo en DVD. Me gusta, oye, ¿qué pasa? Y sobre la OST o banda sonora. Pues, muy interesante, muy variada y muy larga. Tiene más de 30 y muchos pistas de música diferentes. Y eso para una película de, como mucho, dos horas, pues, digo yo, que es bastante. Y ahora, mis conclusiones. Bueno, ¿qué puedo decir? La película me ha encantado. Cuando la vi en el cine de Isaguí, mi amiga Ratte y yo hablamos largo y tendido sobre ella. Es que es fantástica. Un relato de lo que pudo haberse haber sido el encuentro entre un humano y un perro. Bueno, un lobo. Porque, por desgracia, creo que nunca sabremos qué pasó. Y esta película nos puede mostrar, pues, lo que pudo haber pasado. Sobre el arte, pues, ya lo he comentado. Es fantástica. Es que me encantan los animales, ¿vale? La película sobre animales me encanta. Yo hoy me he escrito el guión sobre una película que trata sobre un lobo. Y por lo mismo, está muy bien doblada. Me gustan mucho las cosas que he elegido. Por los actores no puedo hablar porque es que no distingo uno de otro. Así que, ¿y sobre la banda sonora? Pues, es que es básicamente todo el rato un sonido de fondo. No es lo que se puede decir. Canción, canción, canción. Creo que hay una o dos. Y esto es, pues, eso, un sonido de fondo. Mientras el chico va por los sitios, etc. Pero, bueno, ¿y qué no sale Daría? Pues, yo creo que le daría un 9,5. Si crees que el del día de una película es muy raro. Puede pasar, ¿eh? Seguirá dentro porque puede pasar. Y para finalizar este vídeo, os probablemente quiero, quiero que me digáis si les gusta más este estómago. Prende los sitios al principio, con un poco de música alta y luego de abajo. O preferís que pongan los sitios al final. Bueno, yo solamente os diré casi uno de mis experimentos, poniendo una foto en vez de otra, poniéndola aquí, poniéndola aquí, poniéndola allá, etc. Así que, bueno, solamente quiero saber vuestra opinión. Como ya he dicho antes, me podéis contactar en Facebook, en Instagram, donde tengo un montón de fotos muy chulas de mis peluches. Y algunas de mí también. Y en Facebook, en .net, donde subo mis historias. Como la de Bleach, 500 años después. De la cual hablaremos más adelante. Solo en casa, la gran misión de Zack, etc. Así que, bueno, esto es todo por hoy. Así que, bueno, ya espero que hayáis disfrutado de este vídeo. Si es así, dais un grandísimo like. Lo compartís. Y me dejáis un buen comentario. Así que, nada, yo me despido hasta el próximo vídeo. Soy Iron Carrigan.